El ministro de Defensa israelí, Joab Galant, anunció este miércoles desde Washington que Israel ha decidido aceptar el plan de alto al fuego en Gaza propuesto por Estados Unidos. Durante su declaración, Galant destacó la importancia de poner fin a las hostilidades para evitar más pérdidas humanas y daños materiales en ambas partes. Este anuncio representa un paso significativo hacia la búsqueda de una solución pacífica en una región marcada por el conflicto y la violencia. Galant aprovechó su intervención para hacer un llamado directo a Hamas, instándolo a aceptar las condiciones propuestas para el cese de hostilidades, sobre ello que la aceptación del alto al fuego por parte de Hamas sería un acto de responsabilidad y un primer paso hacia la estabilización de la región. Según el ministro de Defensa, la implementación del plan estadounidense podría facilitar el acceso a ayuda humanitaria y la reconstrucción de las áreas afectadas en Gaza, beneficiando tanto a los civiles palestinos como a los israelíes. El respaldo israel al plan del alto al fuego de Estados Unidos refleja la presión internacional y el deseo de la comunidad global de ver una disminución de la violencia en Gaza. La comunidad internacional, incluidos varios países de la región y organizaciones humanitarias, han apoyado los esfuerzos para mediar un cese de hostilidades que permita avanzar hacia un acuerdo más amplio y duradero.